Los comerciantes de Quintanar de la Orden y la empresa Solis han firmado un acuerdo de colaboración para crear un paquete de seguros personalizado dirigido a los miembros de esta asociación. Con él podrán alcanzar importantes ventajas a la hora de cubrir todas las necesidades en productos como multirriesgo para sus comercios, seguros de vehículos, salud o accidentes personales. El compromiso de Solis es mejorar las pólizas de los asociados, las pólizas, el precio actual que tengan con su compañía y mejorarlo no solo por un euro, sino en un mínimo de un 10% con respecto a ese actual precio. Desde la Asociación de Comerciantes se ha indicado que esta colaboración es una herramienta más puesta en marcha para el beneficio de los establecimientos que la integran. Va a tener también un buen apoyo con las nuevas tecnologías, una página web para colgar las ofertas en toda la provincia, va a tener unas conversaciones si llegamos a ciertas pólizas, o sea que un convenio muy positivo. Con esta iniciativa se pretende seguir avanzando en el apoyo a pymes y autónomos, además de contribuir a dinamizar la economía quintanareña, el crecimiento empresarial y la consiguiente generación de empleo en el centro de Castilla-La Mancha. En los momentos tan delicados que tenemos, el hecho de que haya empresas de Castilla-La Mancha, como es Seguros Solis, apoyando al tejido industrial, en este caso al pequeño comercio, es muy importante y en ese sentido todos los apoyos que se puedan realizar para fomentar y potenciar el pequeño y mediano comercio, desde luego serán iniciativas que partirán con el beneplácito del Ayuntamiento de Quintanar. Finalmente, la empresa aseguradora incluirá a la Asociación de Comerciantes de Quintanar de la Orden en su programa Juntos Somos Más, una novedosa herramienta de financiación de colectivos y asociaciones, consistente en la aportación de una cantidad económica anual como recompensa por las pólizas contratadas y renovadas por los miembros de la asociación.